Bueno, estamos en este momento en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Hay más de 10.000 jóvenes con sus familias, muchos de ellos, disfrutando lo que significa ser jóvenes a la U. Ayer abrimos nuestra quinta convocatoria. Actualmente hay 25.000 jóvenes estudiando en casi 50 universidades. Con esta nueva convocatoria esperamos que 11.000 jóvenes más tengan oportunidades de estudiar. 44 universidades, 900 programas están esperando para que al final de este semestre, para que puedan iniciar sus estudios en el segundo semestre del 2023, ya sean 36.000 jóvenes. Los quiero invitar a que vengan al Parque Simón Bolívar. Si no pueden venir hoy, entonces entran a la página o de la Secretaría de Educación o de la agencia Atenea. Se inscriben hasta el 15 de mayo instrucciones abiertas en nuestra quinta convocatoria de jóvenes a la U. Esta es la manera de poner la educación en primer lugar.